para los parámetros físicos que son la presión del absorvedor y del generador para optimizar el funcionamiento de este prototipo que es el purificador de agua integrado a un transportor térmico mediante redes neuronales inversas resuelto por algoritmos genéticos y enjambres de partículas. Entonces las herramientas computacionales, entonces la primera herramienta es la red neuronal. Entonces la red neuronal pertenece como se llama la inteligencia computacional es una herramienta también que pertenece a la inteligencia artificial. Red neuronal, ahí tenemos dos tipos, entonces la red neuronal de tipo perceptron y de tipo de perceptron multicapa. Entonces el perceptron sencillo, nada más tenemos dos entradas, dos capas, una capa de entrada y una capa de salida. Sin embargo que el perceptron multicapas, tenemos tres capas, tres tipos de capas, las capas de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Sin embargo que la capa oculta puede tener lo que llamamos subcapas, en lugar de tener una sola capa oculta podemos tener diversas capas ocultas o diferentes capas ocultas. Entonces en este problema usamos la perceptron multicapa. Entonces tenemos aquí, según este algoritmo, tenemos aquí las entradas, luego tenemos dentro, tenemos las capas ocultas y por fin tenemos las capas de salida. La segunda herramienta es lo que llamamos la red neuronal inversa. Entonces la red neuronal de recta lo que está haciendo es cómo está haciendo una, como se llama, resolver un problema de recto. Como una función, cuando usted está estudiando en el cálculo, acerca de una función y igual fx. Entonces tenemos aquí variables independientes y variables pendientes. Entonces la red neuronal de recta lo que está haciendo es, está haciendo cómo se llama, a partir de las entradas estimamos o computamos la salida. Sin embargo de la red neuronal inversa es al revés. Ahora el lugar, cómo se llama, el lugar a estimar las salidas, ahora vamos a computar cómo se llaman las entradas a partir de las salidas conocidas. La tercera herramienta computacional es lo que llamamos la lógica difusa. Aquí lo que tenemos, tenemos cuatro capas, entonces una capa de entrada y tenemos una capa oculta, donde tenemos lo que llamamos el fusificador, y luego la capa del mecanismo de inferencia difusa, y debido a las reglas difusas para que podamos, como se llama, concluir, como se llama la salida. Y los parámetros de este algoritmo, lo que llamamos las funciones de membresía, y tenemos diferentes tipos de funciones de membresía, entonces tenemos funciones de membresía de tipo trapezoidal, otras triangular, otras gaussianas de forma normal, etc. Y la cuarta herramienta es la herramienta de neurodifusa, que es una hibridación entre la lógica difusa y redes neuronales. Entonces, es un algoritmo más complejo que la red neuronal, y también más difícil que la lógica difusa, porque es una hibridación. En esta herramienta, tenemos cinco etapas. La primera capa oculta, donde tenemos que definir las funciones de membresía, o lo que llamamos el parámetro de este algoritmo. Y en este caso, en este problema, usamos la función de membresía de tipo gaussiana. La segunda capa se llama, donde tenemos que computar las fuerzas de disparo de las reglas, donde tenemos que multiplicar cada entrada por la entrada siguiente, mediante el algoritmo que está definido en la capa oculta 2. Sin embargo, en la capa oculta 3, tenemos que calcular las fuerzas de disparos normalizados, y decir lo que calculamos en la capa oculta 2, pero tenemos que dividirlo sobre la total de las fuerzas del peso del algoritmo. Y la capa oculta 4, donde tenemos que multiplicar las fuerzas de disparos normalizadas, con el consecuente del, así se llama el algoritmo, Takagi-Sojinokang, y mediante como se llama la función lineal, que es en este caso como se llama X y Y. Y por fin, computamos como se llama la salida. La quinta herramienta es el algoritmo genético. Entonces, el algoritmo genético pertenece como a una herramienta de inteligencia computacional. Este algoritmo recientemente tenía muchas aplicaciones en la ingeniería, desde los problemas sencillos hasta los problemas complejos, incluido como se llama el diseño de alas de aviones y de antenas como se llama que usan los robots que mandan NASA a otros como se llama planetas. Este algoritmo consiste, brevemente, de siete etapas. La primera etapa, crear una población de manera aleatoria. La segunda etapa, codificar los variables, o más bien, en el algoritmo genético le llaman individuos, en códigos binarios. La tercera etapa, convertir los binarios en reales según la transformación siguiente. La cuarta etapa, evaluación cada individuo de la población, o más bien, en cada elemento del algoritmo. En la etapa cinco, aplicamos los operadores genéticos, que es la selección, el cruzamiento, la mutación y elitismo. Y la etapa seis, genera una población nueva. Y por fin, la etapa siete se repite iterativamente, de manera iterativa, las etapas anterior hasta llegar a la población final, que es lo que llamamos asociación final. Y la última herramienta computacional, lo que llamamos el algoritmo de enjambre de partículas, o más bien, bajo el nombre de inglés, Particles for Optimization, los parámetros de este algoritmo son el número de partículas, el número de generaciones, la energía y las aceleraciones. Entonces, este algoritmo consiste en generar una población de partículas, y cada partícula tiene un valor. Y este algoritmo está simulando lo que llamamos los fenómenos naturales de la biología, como de enjambre, como las cosas de las abejas, por ejemplo. Entonces, las abejas, por ejemplo, donde buscan, como se llaman, las flores en el campo, entonces, ellos están usando este algoritmo. Entonces, el primero, como se llama, generamos partículas de manera aleatoria, y cada partícula tiene un valor. Por ejemplo, empezamos a evaluar cada partícula a respeto de la función de aptitud, o la que llamamos la función de evaluación, en inglés, y en la fitness function. Y aplicamos, como se llaman, los dos parámetros, que es la posición, y actualizamos este algoritmo, mediante la posición y la velocidad de cada partícula, para llegar a la solución óptima. Entonces, vamos a ver lo que vamos a ver. El primer problema, vamos a aplicar la red de recta y la red de neuronal inversa, para modelar y simular el parámetro del DQU, y optimizar el proceso durante la degradación de herbicidas. Entonces, bueno, de manera general, ¿a qué se trata, cómo se llama el primer problema? La aplicación excesiva de fertilizantes y pesticidas en la actividad agrícola ha contribuido a la contaminación del agua. Los herbicidas representan la principal clase de plaguicidas y pertenecen a los contaminantes orgánicos persistentes debido a su baja biodegradabilidad. Entonces, ¿el problema cuál es? La degradación de las herbicidas por el proceso de fotocatálisis, lo que dicen los experimentos, los químicos de la ingeniería ambiental, es complicado y difícil de describir por leyes físicas, lo que llamamos las ecuaciones diferenciales o algoritmos exactos, como el algoritmo, por ejemplo, del gradiente conjugado. Sin embargo, es posible modelar este proceso no lineales mediante las herramientas de inteligencia computacional. El objetivo, modelar y simular este parámetro es mejorar el proceso de degradación de herbicidas mediante redes neuronal directas y redes neuronal inversas. Entonces, la metodología de la red neuronal, primero, consiste en crear una base de datos, después clasificamos las entradas y las salidas debido a los parámetros de las variables del problema, y después normalizamos las entradas. Entonces, normalizamos las entradas porque la salida se queda lo mismo mediante una función lineal. Y una vez que llegamos a la parte de la normalización de entradas, llegamos a la parte de entrenamiento y parte de validación. Entonces, acerca del entrenamiento, usted sabe que para entrenar en la red neuronal, hay que, como se llama, empezamos a diseñar la arquitectura de la red neuronal y decir cuántas entradas tenemos que tenemos, cuántas entradas de parámetros y variables, cuántas capas ocultas y la salida que tenemos. En este caso, la salida, como dan cuenta, es una sola salida, que es el parámetro de Q. Entonces, en esta parte del entrenamiento, tenemos que determinar la arquitectura de la red neuronal y la función de transferencia que nos dio, cuándo y cómo la red neuronal tiene que funcionar. Y luego, tenemos que determinar los parámetros de RNA. Usted sabe que los parámetros de red neuronal artificial bajo nombre RNA, es lo que llamamos los pesos y vías, es el white and vice, en inglés se llama. Y una vez que determinamos estos parámetros que se determinan de manera aleatoria, entonces tenemos que validar el modelo. Pero, lamentablemente, el modelo no se va a ir así directamente, entonces necesitamos, como se llama, un algoritmo, lo que llamamos algoritmo de backpropagation, es un algoritmo de retropropagación, mediante un algoritmo de Levenberg-Marquard, que le encontramos que es el mejor. Entonces, tenemos que, como se llama, actualizar los parámetros debido al algoritmo de Levenberg-Marquard. Y una vez que ya el modelo está válido, debido al criterio estatístico, que es el root main square error, entonces podemos decir que el módulo de red neuronal es capaz de, como se llama, a modelar este fenómeno. Acerca del algoritmo de Levenberg-Marquard, normalmente tenemos estos algoritmos, estos algoritmos se llaman algoritmos de retropropagación. Normalmente, los parámetros de red neuronal son los pesos y vías, entonces, de red neuronal se aprende como nosotros, durante la fase de, mediante ajustar los pesos y vías, durante la fase de entrenamiento. Entonces, necesitamos, como se llama, un algoritmo de retropropagación, o más bien lo que llaman en inglés backpropagation. Entonces, hicimos muchos experimentos, bueno, experimentos computacionales, y encontramos que el algoritmo de Levenberg-Marquard es el algoritmo, como se llama, que es el más adecuado para ajustar, el más adecuado o el mejor algoritmo de eficiencia para ajustar, como se llaman, los parámetros de este algoritmo. Este es debido a los parámetros del RMSI, el R cuadrada, y también, como se llama, del Best Linear Equation. Otro problema que tenemos en este modelo es que no sabemos cuántos, como es un algoritmo aurístico, no tenemos una regla, lo que tenemos es la más prueba-error, no sabemos cuántas neuronas tenemos que poner en la capa oculta. Por eso que hicimos un estudio estatístico, mediante el algoritmo del RMSI, Root-Menskwe-Error, y encontramos que el algoritmo se convergió una vez que llegamos a nueve neuronas. Entonces, aunque aumentamos las neuronas, se quedó, como se llama, el RMSI lo mismo. Por eso que paramos, para que guardamos los recursos computacionales, que es el tiempo de computación, y la memoria. Y acerca de, como se llama, acerca ahora, a partir de, como se llama, a partir que tenemos ahora el algoritmo de retropropagación, tenemos ahora cuántas neuronas tenemos en la capa oculta, entonces ahora tenemos el modelo. Este es el modelo de red neuronal, que está, como se llama, que tenemos aquí abajo. Entonces aquí podemos ver que los parámetros de red neuronal son los pesos y vías, y la función que usamos de transferencia es una función tan-sync. Entonces podemos ver, como se llama, el exponencial dentro de las variables de entrada, que es como se llama, que tenemos aquí. Entonces este es el modelo, entonces ahora empezamos, como se llama, a manejar este problema, mediante, manejar, es decir, desarrollar este algoritmo mediante este modelo. Y encontramos ahora el primer resultado. Entonces aquí podemos ver que el algoritmo de red neuronal logró modelar el fenómeno y podemos ver que la parte de X, donde están, como se llama, los datos experimentales, y la parte de Y, donde están los calculados, o más bien los resultados de red neuronal. Y aquí tenemos, como se llama, las ecuaciones, que podemos ver como para modelar el fenómeno, y encontramos que logró, exitosamente, con R cuadrada, casi 1, y Routman Square-Rour, muy pequeña, muy cerca de 0. Pero este, como se llama, pero este resultado no es suficiente, tenemos que pasar a otra prueba, lo que llamamos la prueba estatística, del intercepto y del pendiente. Normalmente, cuando tenemos un modelo perfecto, entonces Y vale igual a X. Pero la realidad es otra cosa. Hay que tomar, como se llama, otros parámetros, o otros factores que se involucran en el modelo, pero por eso que tenemos que hacer la prueba estatística para validar, para averiguar y checar que el modelo es válido. Entonces, tenemos aquí, como se llama, la prueba estatística, donde se ve el intercepto y se ve el pendiente. Podemos ver que 0, pertenece, como se llama, al intervalo del intercepto inferior, superior, y 1, que también pertenece al pendiente, entre el pendiente inferior y superior. Entonces, a partir de los resultados, podemos decir que el modelo es válido. Y la última parte, tenemos ahora que validar el modelo, pero a nuevos datos, a nuevos datos experimentales. Es decir, no es los mismos datos que entrenamos en red, pero con nuevos datos experimentales, podemos ver en esta gráfica los resultados, que los resultados de red neuronal logró, como se llama, asimular el fenómeno con un error, como se llama, muy pequeño, para cada proceso que usamos en este proceso. Entonces, una vez que el modelo ya está válido, por los datos internos, y por los datos externos también. Entonces, tenemos ahora, como se llama, la segunda parte, tenemos que ver cuáles, las variables que tienen más impacto que los otros. Entonces, en este modelo, trabajamos con variables como el tiempo de reacción, las concentraciones como el preservado de potasio, el dióxido de titanio, el pH, las contaminantes de herbicidas. Entonces, en total son nueve, como se llama, nueve parámetros, o nueve variables de este problema. Entonces, tenemos ahora, como se llama, esta parte ahora, para ver cuáles, cuáles, cuál es la variable que tiene más impacto que los demás de las variables. Y por eso, aplicamos, como se llama, un algoritmo de Garsen, que fue desarrollado en 1991, basado sobre los parámetros de red neuronal. Y encontramos que el tiempo de reacción, es el parámetro que tiene más impacto de los demás de las variables, seguido con el impacto del variable de radiación solar. Entonces, una vez que tenemos ahora, como se llama, el modelo, tenemos ahora, como se llama, el impacto de cada, como se llama, análisis sensibilidad de cada variable, y todo esto, gracias, como se llama, las herramientas computacionales que desarrollamos de red neuronal, de recta, y del algoritmo de Garsen, de análisis de sensibilidad, ahora vamos a aplicar red neuronal inversa. Entonces, en este caso, ahora, este algoritmo se usa mucho para el caso de control. Y decir que queremos, por ejemplo, cuál es, por ejemplo, el tiempo necesario para que lleguemos a una degradación, a una degradación completa, a una mineralización completa. Entonces, en este caso, entonces tenemos el modelo, regresamos al modelo, lo desarrollamos al modelo, y el lugar ahora, y tenemos que calcular, como se llama, la variable de entrada. En este caso, podemos hacerlo para todos, pero no vamos a tener tiempo para todos, entonces, lo que vamos a ver, nada más para el caso del tiempo de reacción, que en este caso, es el variable que tiene más impacto. Entonces, el algoritmo de red neuronal inversa, no se trata el primero, modelo de, primero hay que desarrollar el modelo neuronal, para estimar cómo es este parámetro, el segundo, tenemos que hacer la análisis de sensibilidad, de variables de entrada, con respecto a los parámetros del algoritmo. Después, tenemos que hacer la inversión del modelo, con respecto al tiempo de reacción, que está, como se ha mencionado, en este modelo. Y la cuarta parte, tenemos que calcular, esta variable, en este caso, es el tiempo de reacción, mediante el algoritmo de optimización. En este caso, usamos el algoritmo de Neldermit. Y por fin, tenemos que validar, como está mostrado, en este diagrama de flojo. Y por ejemplo, es que, por ejemplo, supongamos, supongamos que tenemos este problema, bueno, supongamos que tenemos que resolver este problema, en este modelo. Entonces, sabemos ahora la salida, y sabemos las entradas, pero al excepto de un variable, que es una incógnita. Entonces, para computar este, mediante la red neurona inversa, entonces, tenemos que desarrollar el modelo, que le explicamos anteriormente, y, mediante, como se llama, la función G, y tengo la función B, y luego, encontramos, como se llama, que el tiempo de reacción, en este caso, son alrededor de 120, y con un error aceptable, porque en este tipo de problemas, un error de 0.05, es aceptable. Entonces, nosotros aquí encontramos, de 0.18%, casi 0.0018, entonces, es aceptable, como se llama, el resultado. Bueno, terminamos, como se llama, el primer problema, entonces, como conclusiones, entonces, nos damos en cuenta, que los resultados de la red neuronal, inversa de recta, muestran una satisfacción, con los datos experimentales, con un excelente, coeficiente de correlación, y un error pequeño, debido al RMSI, hubo una coeficiente de correlación, de 0.99%, además, se obtuvo un nivel de confianza, de 99%, muy alto, para el modelo de RNA, lo cual, se confirmó, mediante la prueba de intercepto, el pendiente, de forma satisfactoria. Después, la segunda conclusión, damos en cuenta, que la sensibilidad de los parámetros, se demostró, que el tiempo de reacción, es el parámetro más influente, y por fin, es posible aplicar, esta estrategia, para calcular, más que el tiempo de reacción, mediante la inversa, y otras variables también, mediante la red neuronal inversa, utilizando un algoritmo de optimización, en este caso, utilizamos el algoritmo, de Neldermit Simplex. El segundo problema, lo que vamos a ver, entonces, vamos a modelar, y simular, la eficiencia, del prototipo, del transondor de calor, para el proceso, de porción de agua, integrado a un trastorno térmico, que lo desarrollamos, en el, que fue desarrollado, en el centro de investigación, de ingeniería, de sensación aplicada, en Cuernavaca, Morelos, pero mediante, el sistema de norodifusos. Entonces, acerca, primero, acerca del proceso, entonces, el purificado, bueno, el transondor de calor, consiste, de cuatro elementos básicos, un generador, un condensador, evaporador, el absorvedor, y lo que tenemos, nosotros desarrollar, el algoritmo, para ver, cuál es la eficiencia máxima, de este transformador, pero mediante, un oro difuso. Entonces, el problema, se trata de, un modelo termodinámico, para simular, la eficiencia, o lo que llamamos, el COP, conflussion of performance, del proceso, de purificación de agua, integrado a un trastorno térmico. Entonces, tenemos aquí, como se llama, la ley físico, que es, como se llama, la energía térmica, del absorvedor, entre la energía, que suministramos, al evaporador, el generador. Entonces, uno de los problemas, modelar la eficiencia energética, y las pérdidas de calor, del fluido, y del fluido de trabajo, al paso, al paso de cada componente, son muy complicados, mediante algoritmos exactos, y algoritmos, como se llaman, numéricos. Entonces, como objetivo, de este, objetivo de este problema, modelar, y simular, el COP del trastorno térmico, mediante, la herramienta neurodifusa, que es una hibridación, entre la lógica difusa, y redes neuronales. Entonces, la metodología, bueno, está representada, en este diagrama de flujo, primero, empezamos con la base de datos, para este proceso, entonces, tenemos, tremenda información, alrededor de, 11.882 datos, la segunda etapa, tenemos que fusificar las entradas, en este caso, ellos usan, como son, parámetros físicos, que la temperatura, concentración, presiones, y nosotros, fusificamos en tres conjuntos difusos, que vamos a ver después, la parte baja, la parte media, la parte baja, la parte media, y la parte alta. Después, tipo de números de función, de membresía, luego, determinamos los parámetros, de antecedentes, de Takagi, Sojinokeng, mediante el algoritmo, de Levenberg-Marquard, después, determinamos las fuerzas de disparos, a partir de la intersección difusa, de las entradas fusificadas, lo que expliqué, anteriormente, después, calculamos las fuerzas de disparos, normalizadas, luego, determinamos los parámetros, del consecuente, de Takagi, Sojinokeng, y luego, tenemos que, como se llama, aquí, validar el modelo. Entonces, los criterios que usamos aquí, son criterios estatísticos, que es el, el root min square error, el R cuadrado. Entonces, como resultados, entonces, encontramos que, que el, que el red neuronal, como se llama, que el norodifuso, logró, como se llama, gracias, logró, logró resolver, como se llama, este problema, con los resultados siguientes. Entonces, número de nodos, 524, número de parámetros lineales, 243, número de parámetros no lineales, son 30, número total de parámetros, son 273, y número de reglas de entrenamiento, son 6, casi, son casi 7000, y las reglas difusas, son 243. Y los parámetros, que usamos aquí, los parámetros de este algoritmo, son lo que llamamos, las funciones de membresía. En este trabajo, hicimos una comparación, de 5 funciones de membresía, y encontramos que la función de membresía, de triangular, es la mejor, debido a los criterios estatísticos, que es el root min square error, y el coeficiente de correlación. El segundo resultado, entonces, lo que hemos visto, podemos ver, como se llama, que la eficiencia experimental, la eficiencia, como se llama, calculada por este algoritmo, y nos damos en cuenta, que hay una, como se llama, una relación fuerte, y entre, como se llama, el calculado, y el error, es aceptable. Y tenemos una coeficiente de correlación, de alrededor de, de 99%, y, pero, pero la parte, como se llama, la parte de correlación, no es suficiente, tenemos que pasarla por, la prueba estatística, y encontramos que el modelo, está válido, debido a que, la prueba, como se llama, la prueba estatística, y la, la coeficiente de, de correlación. Y la, el luego, pero estos resultados, no son suficientes, el modelo ya está válido, pero para validarlo, tenemos ahora, como se llama, que ir otra vez al laboratorio, y sacar, como se llama, datos, como se llama, resultados nuevos, resultados nuevos, acerca de, es decir, como se llama, datos experimentales nuevos, y aplicamos esos resultados, bueno, y aplicamos este algoritmo, a los, a los datos experimentales nuevos, y encontramos que, que hay una, una, como se llama, una correlación, una correlación, entre, como se llama, la parte calculada, por este algoritmo, neurodifusa, y la parte experimental. Y, y lo hicimos para, dos, dos algoritmos, en este caso, el algoritmo de red neuronal, aquí en el ANN, en inglés, le llaman artificial neural network, el otro es, ANFIS, significa neurodifusa, bajo el nombre de inglés, Adaptive Neurodifusa Inference System, y encontramos que, 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 los resultados de red neuronal, salió un poco mejor, que, del algoritmo de neurodifusa, entonces, como una conclusión, a este problema, entonces, la primera conclusión, nos damos en cuenta, que, red neuronal, directa y neurodifusos, pueden estimar la eficiencia, del sistema, consideran también, de manera implícita, como se llama, un parámetro, que usan los experimentadores, que es la pérdida del calor, y luego, el desempeño, del modelo de red neuronal, es ligeramente mejor, que el del modelo de neurodifusos, de acuerdo a los parámetros, estatísticos, que es el RUTMIS, que es el error, y la, la, la cofección de correlación, como criterios de evaluación, las ventajas de la, por otra parte, las ventajas de red neuronal, en neurodifusa, han demostrado, ser herramientas poderosas, siempre y cuando, se aplican de manera adecuada, para modelar, clasificar, estimar variables de procesos, particularmente, cuando no existe, una relación matemática, entre entradas y salidas, para expresar, y describir, el comportamiento obtenido, y por fin, las desventajas de ambos, estos algoritmos, con algo aproximado, tienen desventajas, las desventajas de ambos modelos, es que se caracterizan, como una caja negra, de naturaleza, con mayor consumo de tiempo, computacional, debido a que se requiere, acondicionar, para que actúen de forma similar, a sistemas real, y por fin, el último problema, entonces, lo que vamos a ver, el último problema, cómo vamos a estimar, parámetros de condiciones, de operación, que es en este caso, presión de absorvedor, y de generador, pero, a través de red neural inversa, con algoritmos genéticos, en aljambre de partículas, entonces, el modelo, como el modelo anterior, acerca, como se llama, para modelar el COP, mediante red neural, entonces, red neural, fue, fue, logró, con éxito, a modelar la eficiencia, debido a esta, como se llama, debido a la ecuación, que, como se llama, que ilustró, en el desarrollo, de este algoritmo, y decir, como se llama, y decir, que la red neural, modeló, como se llama, modeló el COP, bajo de esta ecuación, entonces, podemos ver, que los parámetros, es lo mismo, que los parámetros, del interior, pero nada más, de la naturalidad, claro que los valores, son los valores numéricos, son diferentes, que es los pesos y vías, y aquí podemos ver, que también usamos, también, red neural, de chip, perceptor multicapa, donde tenemos tres capas, una capa, o la primera capa, la capa de las variables de entrada, una capa de, una capa de, oculta, y la capa de salida, en este caso, nada más, la capa oculta, nada más, tenemos tres, tres neuronas, entonces, aquí se trata, como se llama, esta herramienta, entonces, el diagrama de flujo, nos está explicando, como se llama el algoritmo, primero empezamos, con la base de datos, del proceso, en este caso, el troncino térmico, luego calcificamos, las entradas y salidas, después normalizamos, las entradas, y luego pasamos, a la parte de entrenamiento, de validar, entonces, entrenar, como se llama, entrenar red neural, primero tenemos ahora, como se llama, que diseñar, la arquitectura de red neural, luego, empezamos, como se llama, ajustar los parámetros, de este algoritmo, mediante, un algoritmo, de backpropagation, en este caso, también, Levenberg-Marwatt, logró también, ajustar esos parámetros, y una vez que tenemos esto, entonces, tenemos que validar el modelo, debido a los criterios, estatísticos, en este caso, es suficiente usar, un criterio nada más, que es el error, entonces, el modelo es válido, entonces, podemos decir, que se puede, como se usamos este modelo, para simular este fenómeno, y, por otra parte, acerca de red neural inversa, mediante el algoritmo, genético, en la jambra de partículas, primero, tenemos que diseñar, el red neural inversa, entonces, en este caso, es parecido, con el algoritmo anterior, pero, en lugar a usar, como se llama, el algoritmo, en el Dermit, usamos un algoritmo genético, con los parámetros siguientes, los parámetros, de este algoritmo genético, entonces, el número de población, tamaño de la población, son 49, número de generación, son 1000, la tasa de cruzamiento, es 40%, y la tasa de mutación, son 5%, el litismo, es 1, y, por otra parte, acerca de los parámetros, del enjambre de partículas, número de partículas, 49, número de generación, 1000, la inercia 1, y la aseración 2, y aquí tenemos, como se llama, el primer resultado, y hicimos, como se llama, diferentes tipos de pruebas, pero las tres pruebas, que son, como se llama, más significativos, que nos muestra, que, como se llama, que el algoritmo, de red neural inversa, combinado con el algoritmo genético, nos da, como se llama, es más cercano, a los resultados experimentales, que el aljambre de partículas, sin embargo, que los dos, lograron, como se llama, resolver este problema, pero, como se llama, como se llama, esos algoritmos genéticos, siempre hay que usar, más de dos algoritmos, para que podamos hacer una comparación, porque los dos, no son algoritmos exactos, son algoritmos aproximados, y encontramos, que, como se llama, que el, que el, que el, es decir, como se llama, red neural inversa con el algoritmo genético, son más cercanas, a los datos experimentales, que las presiones, estimadas, que la, que la, que la, que las variables estimadas, por, el, red neural inversa, del aljambre de partículas, y, como conclusión de, bueno, de, de este problema, entonces, nos damos en cuenta, que los algoritmos genéticos, y, como se llama, el aljambre de partículas, son capaces de resolver, el problema, de red neural inversa, y las comparaciones de resultados, entre dos, de los dos algoritmos, muestran, que, que los cálculos, de las presiones, de esos parámetros de condiciones, son, del, mediante el algoritmo genético, son ligeramente, más cercanos, a las presiones de datos experimentales, que, del, del, del algoritmo, de los resultados, dados, por el aljambre de partículas, y, como conclusiones generales, entonces, vamos, como se llama, a recapitular, como se llama, lo que, los resultados que tenemos, entonces, modelación y simulación, de la, de este parámetro, de DQ, mediante red neural, de recta, fueron desarrollados, exitosamente, y esto, como se llama, los parámetros de, mediante, como se llama, como sabemos, entonces, tenemos,